Bueno gente linda, también soy fan de las noches bellísimas de Medellín, fan de nuestra hermosa ciudad Medellín, de nuestro hermoso país Colombia de Telemedellín. Especialmente hijo, soy fan de nuestros televidentes que nos ven allí siempre en esta ciudad enamorada, Telemedellín. Yo también soy fan de los televidentes padre, porque tienen un gusto impresionante, exquisito. Maravilloso. Han solicitado unas canciones, unos artistas, definitivamente. Qué buen gusto musical y estamos aquí entonadísimos, cantando a grito herido a todo pulmón con los televidentes en una ciudad enamorada. Soy fan de Mérito, de Diana Salinas, de Manuela, de Camila, fan de Tavo, de Osquiano, de Oma, de Sara, de Henrik, fan de toda la gente linda de Telemedellín. Y sabes algo padre, también quiero confesar algo a los televidentes de Telemedellín, ¿de quién soy fan? Soy fan de mi papá. Ah, yo soy fan de mi hijo, de mi hijo y de mi hija también de Jenny, por favor, mi hija y mi hijo. Fan de la familia, hijo. Y fan de Camila Echeverry, que es una periodista digital. ¿Sabes qué me gusta de Camila? ¿Qué te gusta? Que me dice Sandrito.